Y es que ya no puedo aguantar Mezclando, DJ Tello Bésme la boca Oh, 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 oh Solo te pido Oh, 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 oh Dame un besito Oh, 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 oh Solo te pido Oh, 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 oh Dame un besito Y es que llevo al cielo Un mar de azul Eres todo lo que quiero Solo tú Dime que no tienes miedo A sentir Todo el amor que yo tengo Para ti Siento que me matan las ganas Hacer calma tu cuerpo Y sentí tu movimiento Muy lento Princesa, te quiero llevar Hoy me voy a jugar Donde tú seas mi estrella Y es que ya no puedo Aguantar Dime la verdad Y dame un beso en las bocas Oh, oh, oh Solo te pido Oh, oh, oh Dame un besito Oh, oh, oh Solo te pido Oh, oh, oh Dame un besito Oh, 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 oh Baby, vámonos tú y yo Fuera de esta dimensión Donde tu cuerpo y mi cuerpo Puedan sentir el calor Suavemente tócame Ya no hay tiempo que perder Se te ve en la cara Movimiento muy lento Muy lento Muy lento Princesa, te quiero llevar Hoy me voy a jugar Donde tú seas mi estrella Y es que ya no puedo aguantar Dime la verdad Y dame un beso en las bocas Oh, oh, oh Solo te pido Oh, oh, oh Dame un besito Y yo voy a jugar Dame un besito Y yo voy a jugar Dame un besito Oh, 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 oh Queremos que me llaman Cuando me quiera Te amo A ella nunca me quiera